Hola bienvenidos a Belleza con Solchil. Hoy estaremos hablando de cómo cuidarte en el tiempo de verano, en este tiempo también de primavera, que el sol está más candente que en otro tiempo. Es importante usar bloqueador de sol, eso nos ayudará a proteger nuestra piel contra el cáncer y contra la vejez prematura. Yo sé que las arrugas con el tiempo aparecen por la edad, pero también el sol es un agente que influye muchísimo en las arrugas y es por eso que tenemos que usar bloqueador solar, estemos dentro y fuera de casa. Yo sé que eso lo he dicho muchísimas veces, pero es importante si quieres tener una piel bonita, una piel libre de manchas, una piel libre de arrugas, detenerlas antes de lo que es el tiempo. Si las podemos retrasar si llevamos a cabo una limpieza correcta y número uno si nos protegemos del sol. Mis bloqueadores solares preferidos es este que se llama undefined y este bloqueador tiene aceites. No es recomendable para pieles grasas, pero para pieles que son combinación va muy bien. Ese es el que uso diariamente, ese es el que llevo ahorita. Va muy bien con todo tipo de makeup y se ve precioso en la piel. A mí me gusta siempre tener uno extra y este es el que tengo extra ahorita. Así es la cajita, se puede pedir online y se puede comprar también en Target y este es el bloqueador solar mío preferido. Y el bloqueador solar del cuerpo es este de Up&Up, que para aquellas chicas que quisieran utilizar este, aplicarlo en el rostro, definitivamente que se puede. Yo de vez en cuando lo utilizo o lo aplico en el rostro y también se ve muy bonito debajo del maquillaje. Se ve muy bien y como les digo, si a veces que no quiero aplicar este, aplicó esto en mi rostro y va perfecto también. Y es este el que a mí me gusta. Se llama Sport de Up&Up. Muy bueno y es así. Ese es mi preferido y como les digo, lo podemos aplicar en nuestro rostro y también obviamente en todo nuestro cuerpo. Yo sé que pues las tiendas tienen que vender una cosa para nuestro rostro, otro producto para nuestro cuerpo, pero la verdad no necesariamente tiene que ser así. Podemos usar los dos tanto en el rostro como en el cuerpo. Otra cosa que yo hago, chicas, si voy a salir a dar una caminata, si voy de carrera a la tienda, que casi nunca sucede eso, pero siempre llevo una gorra. Si voy a salir a caminar, siempre utilizo una gorra porque eso me protege del sol. El bloqueador solar definitivamente es una sombría para nuestra piel, pero sobreprotegerla nunca está de más. Una gorra nos ayudará muchísimo. Lentes, también, y este color que les voy a mostrar es un color que estará de moda hoy en este verano. Y son estos que también proteger nuestros ojos es súper importante y llevando unas gafas eso nos ayudará también a cumplir la función de proteger nuestros ojos. Este es un estilo que está súper de moda, pero tienen que chequear de que las gafas sean especiales para protección contra la protección del sol. Tienen que tener UV protection, protección de UV, y eso pues nos va a ayudar. Si los lentes que compras no tienen UV protección, entonces eso de nada sirve. Tienen que tener y eso ustedes tienen que leerlo o preguntar antes de comprar unos lentes y si no solamente va a ser como un accesorio nada más, pero no va a brindar ninguna protección. Este es otro estilo de lentes que me gusta muchísimo. En cuanto a este, el color es el que va a estar súper de moda este verano y me gustaron muchísimo estos, como les dije la semana pasada, me gustan mucho los de cat eye, ese estilo me gusta, y este también me encanta, está muy bonito, obviamente este tiene protección UV y me fascinan para proteger mis ojos. No olviden chequear eso chicas porque es muy importante. Otra cosa que estoy llevando en mi carro cuando salgo es una camiseta o una camisa donde puedo llevar las mangas nada más sobre el atuendo que llevo y en este caso pues me gusta llevar algo como esto y lo que hago donde la mano que utilizo o que va directamente o que recibe la mayor parte del sol es la mano que protejo más y por lo general pues es la izquierda y lo que hago es de que llevo una camiseta manga larga o una camisa pero por lo general siempre es así y lo que hago es de que también la otra la protejo así y con esa manejo de esa manera. Y si voy afuera pues obviamente el protector solar pero cuando manejamos por horas es importante que cuidemos nuestra piel de nuestros brazos para evitar las manchas y para evitar también pues la radiación solar y con eso estamos evitando el cáncer de la piel. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es de usar sombreros en el tiempo de verano en el tiempo donde el sol está fuerte y mi recomendación es si pueden leer para aquellas chicas que les gusta investigar el peor tiempo que puedes salir a tomar el sol es a las 10 de la mañana el sol es más fuerte a esa hora y a las 4 de la tarde es el tiempo peor que puedes usar para salir 10 de la mañana y 4 de la tarde el sol está en su apogeo a esa hora yo evito salir en ese tiempo pero me protejo la verdad que me protejo del sol y para eso pues les traigo unos sombreros estilo de sombreros los sombreros estilo vaqueros vienen de moda este verano me fascinan esos pero también estos que se llaman los back it hat y estos son de walmart no estoy siendo esponsorada y estos son de time and true y este cuesta 14.97 casi 15 dólares pero se ve muy bonito y eso nos da una protección aparte de tener el bloqueador solar aparte de usar los lentes y se ven muy bonitos me gusta este estilo porque se ve súper chic súper elegante muy bonito para llevarlo a la playa muy bonito para llevarlo cuando vas manejando muy bonito cuando bueno si tienes una tarde que vas de salida se ve muy bonito y no pesa trae una forma aquí para ajustarlo si tu cabeza es un poquito grande si tu cabeza es un poquito pequeña pues esta es una manera para poderla ajustar y se ven preciosos así y es también algo que eleva tu outfit los sombreros las gafas pero sobre todo que tengan protección bueno que los usemos para protegernos del sol este es uno el color ese me encanta está muy bonito y este otro es el mismo estilo de diferente color y también es de time and true esta marca me gusta muchísimo me gusta comprar en este tiempo cosas como estas en walmart se me hace de muy buena calidad de esta marca y también lo mismo tiene su ajustador aquí muy excelente esto porque así pues podemos ajustarlo a nuestra cabeza y si hay viento no se no se vuela y así es como queda el otro también muy bonito aunque este color es en el verano el negro es muy caliente pero en este tiempo de spring de primavera lo podemos usar porque todavía está fresco está muy bonito los colores que yo recomiendo para los días candentes es este color a diferencia del negro pero este me gustó para este tiempo de spring que se ve muy elegante se ve muy bonito no sé súper elegante y otro más que también está muy es grande para para protegernos del sol me gusta este detalle que lleva alrededor es como una derivación de lo que que son los los sombreros de de vaqueros por esta forma que tiene aquí y este también es de time and true no este de no boundaries no boundaries también de tar de walmart y el precio de este creo que cuesta como 17 dólares no lo tiene aquí en la viñeta pero creo que por ahí está el precio así y este está muy bonito también y como les digo este estilo está súper elegante se también tiene ajustador y se ve para poder para poderlo llevar a la playa para poderlo llevar a una tarde alegre a un concierto se ve muy bonito y me encanta porque es ese estilo como les digo de vaquero me gusta y si le adherimos los lentes se ve mejor muy bonito y prácticamente chicas eso ha sido todo por hoy estoy presentando este vídeo hoy martes porque ya bueno hoy se iniciaron mis labores cotidianas y tengo una semana bastante ocupada y nos estaremos viendo el próximo miércoles primero dios esta semana voy a hacer muchos shorts muchos videos cortos mostrando ropa buena bonita y barata que a todos nos gusta eso y otra cosa chica que quiero yo decirles y recomendarles que no se olviden de tomar muchisísima agua su piel se los va a agradecer su la piel de rostro se ve diferente cuando la llevamos bastante cuando tomamos muchisísima agua eso nos ayuda a tener la piel humectada y pues es algo que les sugiero que no se les olvide usar bloqueador solar super importante tomar muchisísima agua super importante evitar lo que es el azúcar super importante evitar fumar super importante evitar también bebidas alcohólicas se los va a agradecer su piel bastante y bueno es parte de la salud y también puedes protegerse del sol usando el bloqueador solar usando sombreros usando gafas para el contra bueno para el sol les mostraré el outfit del día y es un color que me fascina el color verde está en tendencia este color me super gusta ustedes yo sé que saben eso porque muchos videos lo he dicho y y este es un vestido de sol que se llama aquí en los eeuu es largo muy alegre me encanta la combinación de rosado con verde se ve precioso y así es como se ve todo el outfit lo llevo con unas sandalias unos espadriles y el vestido está muy bonito es bien flow y me encantan las mangas muchísimo muchísimo me encanta este vestido súper femenino y los vestidos de sol los vestidos estos de sol se están viendo por todos lados en este tiempo que empieza ya la primavera y el verano ok chicas nos estaremos viendo en el próximo y recuerden que la belleza no solamente es externa sino también interna hasta luego adiós más y ¡Gracias!